All right, all right, all right Okay, okay, okay All right, all right, all right Estamos en el río Pico Mario Son las 5 de la mañana 5 de acá se me cayó Bueno, esto es el río Es muy peligroso en la zona que estoy Pero... Vinimos a buscar pescado Y nos encontramos Esto es por el verano Son así, pero yo hago otras videos Porque es importante A veces se molesta por otras fiestas No va siempre, no se ve bien Río Peregroso de Villamonte, Bolivia Villamonte, Bolivia Bueno, así comenzaré a subir videos Sobre naturaleza Conociendo lugares bien bonitos De Bolivia Y si te gusta el canal Suscríbete Comparte el video Villamonte, Bolivia Aquí es donde preparan para los pescadores Venden comida De todo tipo de comida ¡Ven! 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 ¡Ven!